¿Quién no venía? ¿Quién se podía hacer el amor? ¿Por qué me metía? La luna está llena, mi cama vacía Lo que yo quería Si te tuviera de frente a la mente Te lo volvería De noche de día, de noche de día ¿Quién no te platican? ¿Quién no me quiera? 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!